hola a todos mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y quiero traerles información de última hora y es información que tiene que ver nada más y nada menos que con otra rata sí señores y no es la canción de paquita la del barrio no no es la rata que si tiene dos patas pero es otra rata aliada a la rata de guaidó y me refiero nada más y nada menos que la rata de freddie guevara el diputado señoras y señores lo agarraron como quien dice con los calzones abajo en un audio que fue que está rodando en las redes sociales se escucha a él hablar de que iba a negociar que iba a negociar iba a negociar a cambio de algo bueno con el régimen a cambio de algo bueno para lo que no lo sabían el diputado freddie guevara bueno ex diputado el ex diputado porque ya el interinato murió el año pasado el ex diputado freddie guevara se reunió en méxico si no lo sabía con nicolásito y él todavía no ha explicado qué fue lo que habrá hablaron los dos por largas horas no sé si es que guevara batea para el otro lado nicolásito batea por otro lado pero se reunieron muy bien cómodo los dos allá en méxico y tuvieron largas horas de discusión aunque todavía no ha dicho qué fue lo que discutieron ahora ha salido algo público este audio un segmento del audio donde freddie guevara plantea hacerle un favor al régimen donde se cree que tiene que ver con dilatar la apertura de juicio a nicolás maduro a la corte penal internacional y cobrárselo caro algunos sacan conjeturas que es lo que quiere ser miembro del tribunal supremo de justicia cargo que ostentaría y le serviría para mantener con los ingresos ese carrito tan cómodo que tiene ese bmw que le pertenece se acuerda freddie bueno el ex diputado freddie guevara quien es conocedor por ser uno de los más cercanos a la rata de juan guaidó impulsó la posibilidad de hacer un trueque que implica la dilatación de un eventual juicio hacia nicolás maduro en la corte penal internacional a cambio de poder obtener algunos cargos de magistrado en el tribunal supremo de justicia esta partecita pues es en lo que se cree que estaría negociando porque se oye en el chisme de pasillo sin embargo escuchen lo que dice directamente en el audio cada uno de ustedes y saquen sus conclusiones sino porque eran momentos diferentes en este contexto actual más allá de bárbaro no hablo de este material nosotros no podemos ir por algo intermedio sino tenemos que ir por algo que realmente no sirve porque las lo que habría que entregar para aceptar esto tiene implicaciones demasiado grandes cuáles son las dos grandes implicaciones que habría una la corte penal internacional en efecto con todo lo que pude hablar acá con todo lo que pude hablar con gente que estuvo metido tanto en el tema como con gente de la corte penal anterior gente de derechos humanos etcétera todos me dicen mira si hay una corte política es esa y esa corte responde mucho a los incentivos políticos que hay en Colombia tardaron casi 20 años en reactivar el tema porque habían simplemente declaraciones y mensajes políticos entonces una sola declaración de ustedes puede hacer con lo que se pueda atrasar o adelantar algo a repente o sea en principio nosotros solamente contar una buena señal podemos estarles haciendo un favor entonces hablen de cobrarlo caro no digo no hacerlo digo cobrarlo caro yo estoy dispuesto a que lo hacemos todo pero que sea a cambio de cosas bueno bien ya lo escucharon en la nota de prensa le dice oye necesitamos sacarle algo bueno si vamos a arriesgar tanto que le saquemos algo bueno ustedes saben por qué venezuela está como está verdad ustedes saben por qué venezuela por esta falsa oposición porque estamos rodeados de ratas ratas de dos patas así que dice la canción rata de dos patas bueno seguimos leyendo el reporte el ex diputado una fuente reveló perdón que el audio obtenido durante una reunión de preparación para iniciar la segunda ronda de diálogos en méxico que fue pautada para septiembre en última instancia se suspendió cuando el chavismo congeló la conversación extra en la extradición del colombiano álex saab a los eeuu en dicha conversación el antiguo parlamentario y miembro de voluntad popular aseguró que la corte penal internacional es un organismo político que está sujeto a este tipo de dictámenes y agregó de su propia voz que él estaba dispuesto a negociar todo pero también a cobrarlo caro ustedes lo escucharon verdad en la conversación freddie guevara insinúa que en el proceso de negociación había varios ítems a los que se debían apostar para sacarle provecho al entreguismo de la oposición al respecto el ex diputado indica que nosotros no podemos ir por algo intermedio tenemos que ir con algo que realmente nos sirva por lo que habría que entregar para aceptar esto tiene implicaciones demasiado grandes el ahondar sobre las implicaciones que tendría que ellos pactaran con el chavismo el político hace referencia posteriormente a la corte penal internacional a lo que hace alusión como una corte política basada en testimonios que colectó y pone de ejemplo como en colombia que tardaron casi 20 años en reactivar el tema porque había simplemente declaraciones y mensajes políticos tras esbozar este escenario freddie guevara argumenta como una declaración que puede atrasar o adelantar algún tipo de proceso en particular que en este caso sería la apertura definitiva de una investigación de carácter penal para el régimen venezolano por lo tanto con ese precedente el dirigente de voluntad popular aseveró que en principios nosotros solamente con dar una buena señal podemos estarles haciendo un favor entonces eso hay que cobrar lo caro no digo no hacerlo digo cobrar lo caro están escuchando verdad bien una persona que estuvo presente en la reunión dijo que esta analogía que él esbozó el antiguo parlamentario hace referencias de manera específica a darle otro cambio un giro a la investigación que se encuentra realizando la corte penal internacional a cambio de conseguir unos cargos dentro del tribunal supremo de justicia actualmente controlado por el chavismo freddie guevara dijo yo estoy dispuesto a que negociemos todo pero que sea a cambio de cosas buenas así lo reveló Guevara en su momento cuando se planteaba tratar en el país azteca todo lo relacionado con el tema de justicia y la institucionalidad venezolana enmarcada en el tema de respeto del estatuto constitucional de derecho de acuerdo con el memorando de entendimiento que fue mostrado que fue exigido planteado por Gerardo Bleid no obstante a pocos meses a poco más de un mes de estas conversaciones la vocería de la denominada plataforma monetaria podría tener ocasiones para plantear este plan que ya estaba preparándose en México justo antes de que el chavismo rechazara volver a la mesa de negociaciones como represalia por la extradición de Alex Saab por parte de la justicia estadounidense esto vendría de la mano de la visita del fiscal de la CPI Karim Hanna Venezuela quien se reunirá con autoridades del Poder Judicial y representantes del cuerpo diplomático así como con organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales este giro que ha dado 180 grados en la narrativa Freddy Guevara después de ser liberado tras haber estado detenido entre julio y agosto de este año al culminarse las primeras conversaciones que hubo entre facciones de oposición y del régimen en México no están pasando inadvertidas desde su salida de la cárcel el exdiputado se ha decantado por un discurso completamente ajeno a que sostuvo desde sus inicios como dirigente y como parlamentario o sea el tipo la votó de Honrón el tipo lo que hace ahora es jalarle bolas al régimen entre sus últimas intervenciones Guevara político muy cercano a Guaidó apostó a pasar a un proceso de convivencia entre comillas donde pidió que viviéramos felices entre fuerzas políticas crear una unidad entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y los opositores es muy importante decir que tenemos que pasar a un proceso de convivencia no convivencia con estructuras dictatoriales pero si convivencia entre todas las fuerzas políticas y que para una parte del país y de la fuerza política del régimen el Partido Voluntad Popular deje de ser un partido fascista y de terror eso lo dijo en una rueda de prensa Freddy Guevara bueno ese cambio de 180 grados lo estamos escuchando en esa declaración ¿cómo les parece? para que me entienda bien clarito Freddy Guevara estaba él y otras personas reunidas de donde sacaron ese audio digo que estaba dispuesto a negociar como opositores para que la Corte Penal Internacional retardara una posible investigación le diera otro giro a la investigación de la Corte Penal Internacional a Maduro a cambio de que consiguiera unos cargos como magistrados bueno repito lo de los magistrados es algo que sale allí en los comentarios de pasillo en los portales digitales ¿sí? algo que valga la pena dice el a cambio de algo que valga la pena puede ser real no sé no sé de repente una tonelada de oro no sé ¿a qué haría referencia llevar ahí con algo que haga la pena? bueno mi gente linda ¿por qué comparto yo esto? yo comparto esto para que ustedes se den cuenta que la culpa de que Venezuela esté como está no la tiene resistencia a Venezuela no la tienen los diferentes grupos de resistencia del país los que tienen a este país así como está son las ratas políticas que nos han engañado a todos que nos llevaron al frente nos pusieron al frente en las marchas y después nos dejaron solos que ellos nos acompañaron hasta las tarimas a tomarse fotos selfies y después nos dejaron solos muchos de nuestros muchachos más jóvenes quedaron allá en el pavimento otros quedaron en la tumba en las diferentes cárceles otros se fueron del país resistencia a Venezuela contaba con un grupo enorme de valientes ha perdido mucha gente porque la gente dejó de creer en estos políticos estos políticos que están negociando hoy hablar con la corte penal internacional para dilatar la investigación del señor Han hacia Maduro a cambio de que les conceda cargos a ellos dentro de la estructura del régimen gobernadores alcaldes concejales o dentro del tribunal supremo de justicia o dentro de algún ministerio estos señores esto a mi me da como dicen en Colombia como decimos en Colombia berraquera a mi me enerva la sangre saber que que Venezuela está como está por esta gente y lo más arrecho del caso es que ahorita salen algunos escuchan esto y me caen a mi encima porque yo estoy publicando esto y porque yo quiero dividir la oposición que porque yo soy ¿ves? si no soy tal soy Pascual y si no soy Pascual soy otra cosa porque la gente usted la puede mostrar mostrarle ver decir mira esto es lo que está pasando y es capaz que salen y dicen no no lo acepto ahí está la cosa bueno mi gente déjame tu opinión en la cara de comentarios ¿qué crees de esto que te he compartido el día de hoy? ok me voy con la frase del día el 80% del éxito se basa simplemente en insistir y yo te lo repito una y otra vez la perseverancia el que persevera hasta el fin este alcanza y que persevera hasta el fin este logra porque la perseverancia es la clave para lograr los sueños la perseverancia es lo que rompe la piedra la piedra no se rompe con el primer golpe hay que ser perseverante tan perseverante tan perseverante que una gota de agua puede romper una piedra ¿cuántos años tardará? pero es capaz de romperla de perforarla de una manera única así que hay que tener esto presente en nuestro vida empresarial hay que tener esto presente me despido un abrazo rompecostillas te quiero mucho ánimo recuerda que para adelante es para allá y recuerda que tenemos un concurso para el primero de diciembre si ves el video de las Kardashian y me colocas dentro de los comentarios las tres preguntas que yo hago dentro del video las comentas las respondes tienes que colocar las tres respuestas enumeradas una dos y tres dentro del video de las Kardashian podrás participar este primero de diciembre 100 dólares a repartir entre cuatro personas 50 25 15 y 10 primero de diciembre de 2021 dale aprovechalo el video de las Kardashian ánimo dale like también al video y like a tu comentario y like ¡oh! y like a tu comentario yo dale like a tu comentario y like a tu comentario Gracias. Gracias.